Hola, bandolero. Good morning. ¡No! ¡Learse de pilla mojona! ¡Learse de pilla mojona! Dos, uno... Es que... Chita, chita, es muy mala, pero sí. ¡Pandoleros por aquí! ¡Pandoleros por allá! ¡Pandoleros por allá! ¡Pandoleros por ahí! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Que empiecen las fiestas! ¡Pecho! ¡Aaaaah! ¡Lo he cazao! ¡No! ¡No, no! ¡Hay una gasa! ¡Hay una gasa! ¡Qué chapérenme, qué chapérenme! ¡Ay, qué pincho, bracaban, chapán! y tira de la cadena esta es técnica de mi vida un planning un planning de mi vida es superponderado así increíble es la escuela de World Day yo he estado viviendo en Mungatau y me he estado viviendo en Mungatau y me he estado viviendo en Mungatau y me he estado viviendo en Mungatau ¡Gracias!